2 de mayo, hoy hablamos que se celebra a nivel mundial el día de lucha contra el bullying, donde numerosas entidades y organizaciones no gubernamentales buscan concientizar a la población sobre los riesgos que genera esta práctica abusiva. El bullying o acoso escolar es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar, niño o adolescente, en forma reiterada de manera tal que causa daño, temor y o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas. Por eso Joy te contaba que la vez pasada no habías tenido la oportunidad de hablar con ella, pero yo sí. Vamos a comunicarnos rápidamente con nuestra querida amiga María Cisman es licenciada en psicopedagogía, es egresada en la Universidad de El Salvador con diploma de honor, obtuvo posgrado en autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo y en déficit de atención y trastornos de aprendizajes, ambos en la Universidad Favaloro. Y obviamente ya hablamos de su libro la vez pasada que se llama Bullying, cómo prevenir e intervenir situaciones de acoso escolar, tiene ciberbullying, tiene un montón de cosas para contarnos, estaba de viaje y ahora Joy nos dijo que nos iba a atender un ratito, así que le agradecemos. María Cisman, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro, queríamos charlar un ratito con vos, la vez pasada lo pude hacer yo el año pasado, solamente estuve yo, Joy estaba de viaje y tuve la fortuna de aprender un poquito, de hecho me encantan los memes que me mandás, se ve que lo mandás en general, pero me llegan cada tanto todas las imágenes, la última está genial, la que dice no son mis pecas, no es mi peso, no son mis lentes, no es porque sea muy estudiosa, no es mi orientación sexual, no es el color de mi piel, no es mi nacionalidad, no es mi género, no son mis aparatos, es tu dificultad para ser amigo sin humillarme. Wow. Sí, la verdad que fue una campaña que impactó mucho y son algunas de las excusas que se utilizan, ¿no? Nosotros en ese flyer pusimos algunas de las situaciones, la gente se enganchó mucho y empezó a poner otras, y nosotros hacemos siempre énfasis en que no es quien es humillado el que tiene que pensar qué es lo que está haciendo mal, no es que tiene que buscar a ver qué es lo que tengo mal o qué es lo que tengo fallado o qué es lo que tengo que modificar, sino que tenemos que pensar en educar niños que no ataquen al otro, ¿no? En que la manera de poder hacerse un lugar en un grupo no sea mediante la descalificación de otro. Que se frene frente al dolor, que no puede ser el otro su propia papelera de reciclaje, ¿no? Para resolver sus problemas. Que aquel que está humillando, discriminando, haciendo bullying a alguien, algo nos está pidiendo, y ahí también tenemos que estar atentos. Wow. Wow. No, recién estábamos preguntándole a la gente, pusimos como una especie de consigna, ¿cómo haces, o sea, qué idea pensás que se puede aportar para combatir el bullying? Y por ahí nos contestaban, mira, el bullying no se va a erradicar porque va a estar ahí, pero sí podemos contrarrestarlo con lo que decías recién. ¿Pensás que nunca, o sea, pensás que siempre se va a mantener esta situación de acoso? ¿Siempre va a prevalecer la idea de que el más fuerte tiene que aplastar, bueno, el que se cree más fuerte tiene que aplastar a los que se creen más débiles? ¿No va a haber un momento de apaciguamiento o de que decir, bueno, ya logramos controlarlo? Yo creo que eso se va a poder dar cuando para la mayoría de la gente esté mal visto eso. Entonces, no se enaltezca, no se le dé poder a aquel que maltrata, sino que el que es maltratado tenga el apoyo del grupo más grande. Por el momento lo que nosotros vemos es que en los espectadores hay mucho miedo a hacer cosas. Entonces, comparto esto que dijo la gente, ¿no? Podemos contrarrestarlo, podemos proponerle a estos espectadores que no se rían, que no apoyen, que sugieran otras maneras de ser exitoso, entre comillas, ¿no? Que lo, como dicen los chicos, que lo cool o lo popular no pase por el ser el que trata mal, sino que pase por el ser empático, solidario, buen compañero. ¿Qué no es que vamos a evitar que haya conflictos? Lo que está en la naturaleza humana es que tenemos conflictos en nuestras propias cabezas. Entonces, imaginémonos cómo será con las cabezas de otros, ¿no? Entonces, el conflicto va a aparecer, hay que darle lugar. Pero ese conflicto cuando se plantea se tiene que resolver. Cuando no se van resolviendo se va acumulando y se van sumando cosas en función de qué aspectos se consideran que son valiosos en un grupo. Lo que tenemos que fomentar es que lo valioso sea otra cosa. Es muy interesante, estoy súper de acuerdo. Pero, ¿cómo crees? Porque sé que mucha gente dice, bueno, eso comienza en la casa, el entrenamiento comienza en la casa y estoy de acuerdo. Pero en el colegio que se ve más, porque obviamente ahí es donde los chicos se juntan diario. ¿Qué son algunas, en tu opinión, algunas cosas que podríamos hacer en los colegios para batallar contra esto? Claro, como bien decís, empiezan las cosas en casa, pero también la escuela es el primer lugar donde los niños van a poner en juego todo aquello que aprendieron. Y eso que a veces en casa se trabajó y se enseñó, cuando uno tiene que hacerse un lugar social, se encuentra con dificultades, ¿no? Entonces, ahí aparecen otras cosas. Desde la escuela lo que nosotros proponemos para trabajar en prevención es generar una escuela con un clima de convivencia en donde la palabra tenga un lugar prioritario. En donde aquellos chicos que no llegan con palabra, porque puede pasar palabra en el sentido de poder contar, de poder narrar, de poder expresar hasta la hostilidad, pero mediante la palabra y no la agresión. Entonces, cuando eso no está, hay que favorecerlo y hay que volver a pautar ciertas cosas. Porque los chicos en casa, por ahí, son la estrella de la familia. Ni rey, ni princesa, no, este es su majestad el bebé. Y claro, cuando llegue a la escuela se va a encontrar con que hay otras 25 majestades. Entonces, ahí tienen que empezar a hacerse un lugar. Y para hacerse ese lugar, a veces prueban métodos que no son los ideales. Por eso, en la escuela, cuando los chicos son chiquitos, se muerden, se tiran del pelo, se pegan. Y es en la escuela en donde van a aprender a estar con otros. Y en ese estar con otros, el tema del bullying, el aprecio, el desprecio, la descalificación, tienen que ser contenidos que se aborden, ¿no? Y tienen, según mi humilde opinión, estaría bueno que estén dentro de lo que es el reglamento de convivencia o los acuerdos de convivencia. O sea, que sea algo sancionado el humillar a un compañero, ¿no? Ahora, la sanción no tiene que ser una sanción que enseñe a humillar y que llene de violencia, sino una sanción que permita aprender algo, que permita revertir, que permita reparar. Como para que eso tenga un sentido pedagógico. Porque si no, nos la pasamos castigando, pensando que la solución es la tolerancia a ser, que se vayan de la escuela y demás. Y eso ya hemos visto que no suma, ¿no? Que no suma. Que lo que tenemos que enseñar es otra forma de vivir con otros. Claro, no, wow, lo pones tan clarito. Pero, ¿cómo, ok, ahora decir que yo tengo un chico en el colegio y quizás ese es el niño que le están haciendo el bullying? ¿Cómo yo puedo ayudar a mi hijo o hija a llevar esto de otra manera? Sí, en primer lugar hay que poder hablar con él sin que se sienta avergonzado. Si nosotros suponemos, no poner la palabra bullying como protagonista, sino el poner cómo te sentís, qué te gusta, qué no te gusta de la escuela, qué te hace sentir bien, qué te hace sentir mal, y favorecer siempre la confianza. Por eso nosotros insistimos en que no lo podemos traicionar cuando nos habla. Y si nos cuenta o nosotros nos enteramos de que algo de esto está pasando y nos pide que no vayamos a la escuela, bueno, vamos a tener que hacerle entender que es necesario ir, pero no podemos ir escondidas, porque él confía en nosotros, entonces no lo podemos traicionar. Y siempre guiarnos con la mayor confidencialidad posible. Cuando estas cosas se exponen en las redes, aquí en Argentina hablando de escraches, y se cuenta todo públicamente, el chico se siente humillado de nuevo. Entonces tenemos que darle la confianza de que lo vamos a ayudar, de que necesita ayuda, que no es algo que le pase por lo que él es o por lo que él no es, y que para eso tenemos que hacer cosas. Y pautar con él en qué momento las vamos a hacer. Insisto en esto, porque si no se hacen las cosas a escondidas y ese chico se siente absolutamente solo. Y hablar con la maestra. Una vez que se habla con la maestra, pensar qué estrategias o cómo lo ve, o cómo se lo puede ayudar, ofrecer nuestra colaboración, no ir a pelear a la escuela, porque el chico también se retrae mucho cuando los padres van y arman un escándalo en la escuela, en donde entonces se siente nuevamente expuesto. Y bueno, cada intervención siempre es como muy artesanal, no es que haya un protocolo aplicable a todos los chicos, a todos los casos en todas las escuelas del mundo. Hay que ir adaptándose también. Hay que hay escuelas que cuentan con gabinete escolar, hay otras que no cuentan con eso, hay escuelas que tienen en un aula 50 alumnos, otras que tienen 20, entonces también las intervenciones son diferentes. Entonces, por eso digo, es tan complejo, porque intervienen las historias individuales, el grupo, lo familiar, lo institucional, y además lo público. María, recién dijiste que debería ser sancionable. La última que te hacemos así te dejamos ir, porque sabemos que estás de viaje y tuviste la gentileza de bajar del avión, tomar un tiempo y charlar con nosotros, así que te lo agradecemos otra vez. Pero recién dijiste, debería ser sancionable. ¿Qué hace falta para que en las entidades escolares se establezca como una especie de reglamento, como decías recién, que sancione sin avergonzar, porque en realidad lo que hace el bullying es avergonzar a la otra persona, sancione sin avergonzar a los famosos bullies, como se le dice en inglés, a las personas que abusan de los demás? Y cada escuela tiene que poder o debería o estaría muy bueno que tenga el tiempo como para sentarse a discutir esto y ver qué pueden hacer, acordándolo también con los padres. El acuerdo con las familias es fundamental. Vamos a poner como norma que aquel que descalifica a un compañero, por ejemplo, después tiene que hacer, por ejemplo, una tarea de ayuda en el comedor de la escuela o lo que fuera, los padres tienen que saber que eso lo va a tener que hacer su hijo si le toca. Porque lo que pasa es que ahora, al menos acá, estamos como una cosa que todo es discutible y todo es negociable. Entonces después yo, no quiero, pero mi hijo nunca lo hizo. Entonces a mí, no, pero el sábado no puede porque tiene fútbol. Entonces, ¿cómo va a venir acá? hay que acordar con las familias y hay que acordar por el bienestar de todos, de los que lo hacen, de los que los padecen y de los espectadores, que son la mayoría, porque la verdad que la mayoría son espectadores que no viven felices en un clima en donde se sienten inseguros o sienten que cualquier cosa puede pasar, aunque no me pase a mí, yo veo que a mi vecino le pasa. Entonces eso genera mucha angustia y ahí creo que hay que sentarse de verdad y acordar, y que no solo los contenidos académicos son importantes, sino la forma en la que se vive y a veces los chicos están en la escuela ocho horas, entonces es mucho tiempo. Claro. María, te agradecemos. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales? Libresdebullying.com.ar y en Facebook, en Instagram, todos como Libresdebullying o María Sisman, depende de la red. Ok, María Sisman con Z y con Y y ahí están todas las cosas que publicás y obviamente tus libros también. ¿Dónde los encontramos? Bueno, se venden online, en Cúspide, en una serie de librerías y si no acá en Argentina sé que están y si no en de otros lugares se pide al Editorial Pai 2, al Grupo Planeta. Bueno, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, te dejamos que sigas. Gracias a ustedes. en lo que estás y bueno, volveremos a hablar más adelante. Un abrazo. Bueno, un gusto, chau, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba María Sisman que gentilmente nos atendió para hablar hoy en el Día de Lucha contra el Bullying. Qué genia. Qué genia. Gracias por ver el video.